Bienvenidos al hospital de carros de DEMA. Soy mecánico. Bien, ¿cuál es el problema con su carro oficial? Bueno, mi patrulla no enciende. Ese sí es un problema. Veamos en detalle el carro de la oficial ONA. Ahí están las ruedas y la puerta. ¡Ah! Aquí al lado está el tanque de gasolina. Veámoslo desde cerca. ¡Oh! Ya veo el problema. ¿Cuál es? ¿Por qué mi patrulla no enciende? Creo que se le acabó la gasolina oficial. Si quiere que su carro encienda, debe poner gasolina en el tanque. ¿Cuánto gasolina quiere? Bueno, no tengo que ir demasiado lejos. ¿Qué tal la mitad del tanque? ¡Perfecto! Esta es la línea de la mitad, justo en el medio. Porque es la misma cantidad que arriba y abajo. Queremos su ayuda para llenar la mitad del tanque. ¿Cuáles de estos están hasta la mitad? ¿Este? ¿Este? ¿O este? ¿Este? ¡Justo ahí! ¡Así es! Este tiene menos de la mitad. Este es más de la mitad. Y este está justo en la mitad. Tiene medio tanque. ¡Vamos! ¡Vamos a estar de a por arriba! ¡Aquí vamos! ¡Gracias señorita mecánico! ¡Buen viaje! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!